A mí lo que me importa, y es un deber, el que las elecciones sean limpias y sean libres, y que haya democracia en México, que se acaben los fraudes electorales. Ese es un objetivo del actual gobierno y es parte de la transformación de México. Decir nunca más un fraude electoral, porque no se nos debe olvidar. A lo mejor los jóvenes, más jóvenes que nosotros, no recuerdan lo que significó el fraude del 88. O sea, porque a lo mejor, pues sí, algunos no habían nacido, los jóvenes, que nacieron después del 88, que ahora tienen menos de 30 años. Porque todo era una farsa. Cuando la elección del 2006, lo mismo hubo, primero, una demanda de que se abrieran los paquetes. Voto por voto. Casilla por casilla. Votas bromas malas después. Entonces, ¿cómo olvidarnos de eso? Este, ya, basta. A mí lo que me sorprende es que todos estos personajes defiendan ese régimen antidemocrático. Y quieran regresar a eso. Entonces, lo que nos importa es que haya democracia, que haya transparencia, que las autoridades electorales no estén al servicio de ningún partido, del gobierno, como ha sucedido siempre. Yo nunca he platicado con el presidente del INE. Así que, ya, basta. Gracias.